Por ti junto a mí, piensa que tal vez no lo voy a estar lejos, muy lejos de ti. Quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez no lo voy a estar lejos, muy lejos de ti.